Y hay que desentrañar lo profundo de la verdad. Y eso es lo que yo quiero en este proceso. Y a lo que me comprometo a participar, para dar a conocer toda la verdad de cosas que nunca se han hablado. Porque quiero cumplir alto el proceso. Y sé que cuando tenga que hablar, se va a escuchar. Porque hay cosas que no se han dicho. Y que no es momento de decirles. Pero se escuchará. Y nuestro propósito es aportar a esa intención. De que la verdad flore. Mientras suceden esas cosas, nos hemos visto expuestos como familia.